Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Enseguida revisamos los titulares. Bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Presidente de la República se reunió con representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Inmobiliar captará 307 millones con la venta de bienes en dos fases. Más de 36 mil uniformados brindarán seguridad a la ciudadanía en este feriado. Y en lo internacional, seis militares atropellados en la periferia de París. El cantón Sicchos, provincia de Cotopaxi. El presidente de la República se reunió con representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador para conocer los avances de los diálogos con estas poblaciones. Al mediodía de este miércoles, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el evento de presentación del informe del avance de los diálogos con las nacionalidades indígenas en el cantón Sicchos, provincia de Cotopaxi. Durante el programa, el jefe de Estado recibió las llaves de la ciudad por parte del alcalde Mario Andino. Estamos aquí para luchar frente a cualquier adversidad, porque nosotros hemos dicho la patria hoy más que nunca unida es la patria de los ecuatorianos, la patria nuestra, la patria de Malky Machay, la patria de Panzaleos, la patria de los cotopaxenses que hoy nos hemos reunido en esta plaza histórica para darle la bienvenida. Esta actividad se realizó en el marco del Día Internacional del Pueblo Indígena, en la cual el primer mandatario aprovechó para saludar y felicitar a las diferentes nacionalidades y pueblos ancestrales del país. Nosotros ya lo festejamos, ya lo festejamos el mismo momento, cada momento del día, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día del año y cada año de nuestra vida, en la cual nos sentimos orgullosos de dónde venimos y sabemos perfectamente hacia dónde vamos. Paola Pavón, secretaria de la Política, señaló que el gobierno estableció mesas de trabajo tanto con los pueblos indígenas, montuvios y cholos, en las cuales se trataron los temas relacionados con la productividad, territorio y agua, transporte comunitario y educación intercultural, como una educación de calidad que permita consolidar un Estado plurinacional. Acordamos fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe. Se acordó producir textos educativos en las diversas lenguas. Queremos impulsar en las diversas lenguas un plan nacional de lectura. Hay una demanda de fortalecer la malla curricular y socializar con las comunidades los temas de prevención, de consumo de alcohol, de drogas y obviamente de educación sexual para nuestros niños, niñas y adolescentes. Pavón añadió que durante los dos primeros meses de gobierno se han resueltos seis indultos, tal como se comprometió el presidente de la República. El de Segundo Santiago Pilatasi, el de Elvis Guamán Cubi, de José Rodrigo Tubón, José Manuel de la Cruz, Patricio Mesa y Felipe Quimpictín. Seguimos trabajando tal cual ha sido su disposición para lograr las condiciones que nos permitan contribuir en esta demanda de los pueblos y nacionalidades. Por su parte, el primer mandatario puntualizó que a pesar de los avances del país en temas de nacionalidades y culturas, faltan implementarse políticas públicas que las protejan. Mil disculpas por parte de esta década de habernos equivocado construyendo únicamente escuelas del milenio de excelente calidad, pero no tomamos en cuenta la cercanía que necesita el niño indígena para poder asistir a sus escuelas. Mil disculpas por ello. Vamos a corregir ese error. Hemos construido grandes hospitales, pero hemos descuidado los centros médicos. He dado la disposición a la ministra de Salud que, por favor, repotencie, equipe adecuadamente y ponga a los médicos y las medicinas que se necesiten para que esos centros médicos funcionen adecuadamente. En su discurso señaló que es obligación con los pueblos y nacionalidades recuperar y promover sus saberes ancestrales, sus costumbres, tradiciones y sus sitios históricos. Hace falta salud, educación, educación con mallas curriculares que correspondan a las necesidades de la zona. Les permita a nuestros niños y nuestros jóvenes aprender aquella ciencia, aquel conocimiento, que los identifiquen con su tierra y les ayuden a mejorar su calidad de vida. El jefe de Estado ratificó que durante su gobierno no permitirá la corrupción en el país. La corrupción se lleva miles de millones de dólares que pueden ser esas escuelas a las cuales les faltan profesores, esos centros médicos a las cuales les faltan doctores, enfermeras y medicinas. Por eso no vamos a permitir, dije el día lunes, que la corrupción se enseñoree en nuestro país. Somos gente honesta y vamos a comportarnos como tales. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Asimismo, durante el evento, el jefe de Estado anunció que el próximo 19 de agosto iniciará la gran minga agropecuaria, mediante la cual se garantizarán beneficios para los agricultores a nivel nacional. El día sábado 19 de agosto daremos inicio a la gran minga agropecuaria, una forma de pagar en parte esa deuda que tenemos con el campo. Vamos a regresar los ojos hacia el campo. Entregaremos kits agropecuarios con herramientas sin ningún costo y también kits de semillas y agroinsumos. También ofreceremos crédito ágil para producción. Incentivaremos el riego y apoyaremos el equipamiento y la asistencia técnica y un acceso justo a los mercados. Los ciudadanos y las ciudadanas de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos fueron parte del cuarto foro ciudadano para la construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 que se realizó en la sede de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Ibarra. El cuarto foro ciudadano para la construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir se realizó en Ibarra. 250 ciudadanos y ciudadanas de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos se dieron cita en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, para aportar en este proceso de diálogo. Durante el encuentro, el viceministro de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Santiago Medina, señaló que con los foros se busca impulsar una mayor participación ciudadana, activa y permanente. ¿Qué queremos con eso? Tener una sociedad más participativa, donde todos participemos y aportemos la construcción del plan. Eso es de importancia de estos foros, donde ustedes como ciudadanos aportan a construir el plan, aportan a alimentar nuestros instrumentos, porque la planificación se hace desde acá, desde los territorios. Los ciudadanos se reunieron en torno a mesas temáticas para dialogar y aportar sobre los grandes objetivos nacionales. Me parece súper bueno que pueda haber un diálogo con la ciudadanía, para poder, desde sus realidades, proponerle al gobierno ciertas acciones que permitan lograr un mejor bienestar para la población. Construyamos un país mejor, construyamos un país en el que podemos confiar. Siempre nosotros seamos puntuales en los objetivos y que cumplamos la necesidad, y más que todo que apoyemos, seamos parte de este proceso. Demos seguimiento a todo lo que nosotros hemos aportado en esta mesa, y que este aporte sea bajado al territorio. El viceministro también mantuvo reuniones con las autoridades locales, en donde destacaron la importancia del trabajo coordinado entre los niveles de gobierno. Hasta el momento, 1.200 ciudadanos y ciudadanos han participado en los foros que se han realizado en Guayaquil, Loja, Tena e Ibarra. Seguimos con más información. La quinta mesa de diálogo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, denominada Diplomacia Verde, se realizó en la ciudad de Cuenca. En la cita participaron delegados de varias instituciones y la ciudadanía, para brindar sus aportes en materia de protección y promoción del Ecuador como país megadiverso. En el Museo Pumapungo, ubicado en la ciudad de los Cuatro Ríos, Cuenca, se realizó la quinta mesa de trabajo para la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021, con el tema Diplomacia Verde. El objetivo es informar a la ciudadanía, a la academia, en general a toda la población, qué se está haciendo en política exterior en materia ambiental. Entonces es un poco obtener esos insumos directos desde la ciudadanía, quienes están al tanto el día a día con los temas ambientales, y para eso poder construir nosotros una posición mucho más consolidada, que refleje los intereses del país. A través de esta mesa de trabajo, la Cancillería busca mantener un diálogo activo con los diferentes actores y representantes del sector público y de la sociedad civil, con el afán de construir la Agenda de Política Exterior en materia ambiental. La importancia de implementar estos espacios de participación social, los cuales son voluntarios y espontáneos, abiertos a todo el público y al diálogo con la ciudadanía, justamente tienen como objetivo receptar propuestas, opiniones crítico-constructivas, las cuales fortalezcan la Agenda de Relaciones Exteriores con los otros países de la región y del mundo. El diálogo genera construcción y la construcción participativa es lo que se está promoviendo desde el gobierno central. Ver el enfoque del Estado como tal, de la academia, de las organizaciones, de los pueblos originarios me parece sumamente completo en cuanto a opinión. El propósito de este diálogo fue analizar y debatir los derechos de la naturaleza y aportar con soluciones a la crisis ambiental global, en particular al cambio climático. Es momento de una primera pausa, pero al volver le contamos cuánto se captará en la venta de bienes inmuebles de propiedad del Estado. Inicio de Espacio Promocional Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Todas las semanas descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado, nueve horas, por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar con nosotros. 300 millones de dólares se captarían en dos fases por la venta de bienes inmuebles de propiedad del Estado. En la primera fase se disponen 333 bienes, mientras que en la segunda se ofertarán 300 bienes más. Esto luego de conocer las cuatro medidas de austeridad adoptadas por el presidente Lenín Moreno. Luego de conocer las medidas de austeridad adoptadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, entre las cuales está la venta de bienes inmuebles del Estado, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar ofertará en dos fases más de 500 bienes. Con esta transacción se espera recaudar 307 millones de dólares. En el primer ciclo saldrán a la venta 333 inmuebles priorizados, con un valor total de 107 millones, mientras que en la segunda fase se ofertarán 300 bienes, con los cuales se prevé recaudar 200 millones más. Los bienes se originan por la aplicación del Decreto Ejecutivo 335 que establece que los inmuebles improductivos pasen a inmobiliar. También se originan de la banca cerrada y bienes incautados por narcotráfico, lavado de activos, entre otros. A decir del presidente Moreno, los fondos recaudados por estas ventas se destinarán al Plan Casa para Todos. Otra de las medidas adoptadas por el primer mandatario es la reducción del 10% del salario de servidores públicos con nivel jerárquico superior. Según el ministro de Trabajo, Raúl Edesma, en ese rango se encuentran 7,442 funcionarios, a los cuales se les aplicará dicha disminución, que representa al Estado un ahorro de 34 millones de dólares anualmente. Esta reducción se aplicará a los funcionarios que perciben un sueldo que va desde 2,368 dólares hasta quienes reciben 6,261 dólares mensuales, según lo público Edesma en su cuenta de Twitter. El pasado lunes 7 de agosto, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la aplicación de cuatro medidas de austeridad, que se refieren a la venta de uno de los aviones de uso de la presidencia y altos funcionarios, de los vehículos de lujo, de los bienes inmuebles de propiedad del Estado y la reducción del 10% de los salarios de funcionarios públicos de nivel jerárquico superior. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que para el feriado del 10 de agosto, más de 36 mil uniformados brindarán seguridad a la ciudadanía. 1,120 policías estarán ubicados en 21 puntos de control en los ejes viales, en los que existe una mayor incidencia de accidentabilidad. 36 mil 311 miembros de la Policía Nacional garantizarán la seguridad de la ciudadanía para el feriado de los días 11, 12 y 13 de agosto. El operativo de seguridad se activará desde el mediodía de este jueves 10 hasta las 24 horas del domingo 13 de agosto. 24 mil 11 uniformados se desplegarán en todo el país, quienes estarán a cargo de la seguridad vial, la prevención de delitos y la seguridad en los puntos turísticos. Vamos a precautelar a que todo el país esté reforzado, especialmente aquellas áreas de mayor afluencia turística. Esto lo hemos coordinado muy bien con el Ministerio de Turismo, ver dónde son los lugares donde va a haber más afluencia de turistas. Mientras que 12 mil 300 policías se mantendrán en los ejes preventivos para fortalecer la vigilancia a nivel nacional. Para garantizar la seguridad en las vías del país, se ha dispuesto a mil 120 uniformados y 21 puntos de control en las carreteras donde existe una mayor incidencia de accidentabilidad. Los agentes controlarán que no se excedan los límites de velocidad y evitar accidentes. Queremos que toda la ciudadanía pueda llegar de manera segura a los diferentes destinos turísticos y de igual forma pueda retornar a sus hogares. Se ha articulado el transporte seguro, que es un dispositivo que consta en las unidades y tiene las unidades justamente de carácter preventivo. Va a haber una articulación de tal forma que la Policía Nacional va a subir a las unidades y va a alertar a los pasajeros de las mismas para que denuncien actos de excesos. Sea exceso de pasajeros o sea exceso de velocidad o maniobras de rebasamiento inadecuadas. El operativo está diseñado para que exista presencia policial en puntos estratégicos como eventos de aglomeración masiva, balnearios, terminales terrestres, aeropuertos, conciertos, entre otros. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Bajo una labor coordinada entre el ECU-911 y las entidades articuladas al servicio, se realizará el trabajo operativo y de contingencia para el feriado nacional del 11 al 13 de agosto. En conmemoración de un año más del primer grito de independencia, el ECU-911 brindará una respuesta inmediata y oportuna a las emergencias que se puedan registrar durante los tres días de descanso nacional. Invitar al ecuatoriano a reenamorarse de su país, invitar al ecuatoriano a convertirse en un turista más, invitar al ecuatoriano a conociendo su país, hablar bien de él, invitar al ecuatoriano a convertirse en un guía turístico, invitar al ecuatoriano a convertirse en un gran anfitrión, invitar a cada ecuatoriano a ser un verdadero embajador del turismo. Como servicio integrado de seguridad, el ECU-911 se mantendrá al 100% operativo tanto en la parte tecnológica y sobre todo con sus 16 centros que están ubicados específicamente. Se han desplegado más de 3.074 personas que van a estar tratando de garantizar una seguridad integral a nuestra ciudadanía. Recordar que contamos con más de 4.000 cámaras ubicadas de forma estratégica y oportuna para garantizar un servicio preventivo a nuestra ciudadanía. Sobre todo, contamos con más de 100 cámaras ubicadas en el perfil costanero que van a estar monitoreando permanentemente la afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Recordarle a la ciudadanía que en cada playa, en cada una de nuestras hermosas playas van a estar ubicadas las respectivas señaléticas. Por favor, la recomendación desde el caso, evitemos que la gente ingrese al mar cuando está una bandera roja. Cuando está una bandera verde tiene que ingresar con prevención y cuando está una bandera amarilla no debe ingresar. Entonces es importantísimo recordarle. En Japón se conmemora un 72º aniversario del lanzamiento de la bomba nuclear en Nagasaki. Mientras que en Francia un auto atropelló a seis militares del dispositivo antiterrorista francés Sentinel. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. Emoción contenida y alegato de Shinzo Abe por la paz en Nagasaki. Cientos de personas han conmemorado el 72º aniversario del lanzamiento de la bomba nuclear bautizada con el nombre de Fatman sobre la ciudad japonesa. Un avión estadounidense arrojó el artefacto que acabó con la vida de 150.000 ciudadanos el 9 de agosto de 1945. Ante vosotros reafirmo mi compromiso de hacer realidad un mundo pacífico sin armas nucleares al tiempo que presento mis respetos a los que perdieron la vida a causa de la bomba. Rezó por la paz de los familiares de las víctimas, de los participantes en esta ceremonia y de todos los ciudadanos de Nagasaki, declaraba Abe. Apenas seis días después de sufrir el ataque en Nagasaki, Japón anunció su rendición incondicional frente a las fuerzas aliadas. Fue formalizada el 2 de septiembre con la firma del acta de capitulación y puso fin a la guerra del Pacífico y a la segunda guerra mundial. Los japoneses adoptaron más tarde los tres principios antinucleares que les prohibían fabricar, poseer e introducir armamento nuclear en su territorio. Un coche atropellado a primera hora de esta mañana en Francia a un grupo de militares de la operación antiterrorista Sentinelle. En el incidente, cuyo origen no ha sido aún revelado, han resultado heridos seis militares, dos de ellos graves, aunque no se teme por su vida. La policía ha informado de que hay una investigación en curso y que se busca al conductor que huyó tras el atropello. El ataque ha tenido lugar en la localidad de La Boa Perret, a las afueras de París, a las 8 de la mañana hora local. El vehículo esperaba en un callejón cercano ante el cuartel de la ciudad, en la plaza de Verdun, y esperó a que los militares salieran en grupo para iniciar su ronda de vigilancia para lanzarse contra ellos. Para el alcalde de La Boa, Patrick Balcanie, se trata sin duda de un ataque intencionado. El hombre conducía un vehículo de color negro, posiblemente de la marca BMW. Desde 2015, los ataques terroristas en Francia han dejado un total de 239 muertos. Los últimos han estado dirigidos especialmente contra las fuerzas de seguridad. Ururo Kenieta, muy cerca de revalidar su mandato en Kenia. Con la mayoría de los votos escrutados, el presidente cuenta con el 54% de las papeletas a su favor, lo que le daría la victoria directa sin necesidad de acudir a una segunda vuelta. El líder de la oposición, Ray Laudinga, que concurre por cuarta vez al cargo, denuncia irregularidades durante las votaciones. Básicamente están alterando los resultados que se están publicando los que deciden el recuento en los colegios electorales. Así que estos resultados son ficticios, son falsos. El partido de Kenieta considera que es injusto decir esto ahora cuando los resultados son desfavorables para Odinga. Son ellos los que dijeron que el anuncio de las autoridades y los que hacen el recuento de los votos en los colegios electorales y en las circunscripciones sería definitivo. El tribunal se pronunció sobre ello. Para nosotros es hipócrita decir esto ahora cambiando su postura por los resultados. La jornada fue controlada por 5.000 observadores internacionales y un amplio dispositivo policial ante el temor a una ola de violencia como la de 2007. Entonces Odinga se negó a aceptar los resultados y los disturbios se cobraron la vida de más de 1.000 personas. Baleares emprende medidas contra el turismo masivo. El alquiler de viviendas con fines turísticos ha provocado que las llegadas a las islas se disparen. Por eso y ante las reiteradas quejas de los ciudadanos, el gobierno Balear ha aprobado este martes una nueva ley que limita las plazas hoteleras y multa hasta con 400.000 euros a las plataformas del tipo Airbnb si no retiran los anuncios de pisos turísticos. Hay una creciente crítica del residente, del ciudadano, ante las molestias que pueda crear una excesiva masificación. Esas molestias y esa crítica la compartimos desde el gobierno y trabajamos para esa sostenibilidad y ese equilibrio. Los ciudadanos llevan mucho tiempo quejándose de la situación. Los precios de los alquileres han aumentado de forma significativa y muchos se ven obligados a abandonar la ciudad. No se donde voy a ir después de septiembre, porque no encuentro nada, lo que yo puedo pagar, porque yo más de 600 como que no, es que no lo gano. Que se está encareciendo mucho el centro de Palma. Bueno, el centro no, en general. Las calles no solo de Mallorca sino de otras ciudades como Barcelona se han llenado de pintadas contra los turistas. La organización ARRAN ha llegado mas lejos y ha protagonizado acciones contra restaurantes, autobuses turísticos y coches de alquiler. De esta manera finalizamos. Les agradecemos por acompañarnos en la emisión estelar de su noticiero. Una excelente noche. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!